Su esfuerzo de 19 años construyendo un sueño de todos es más que reconocido. Crear la conciencia de que esos objetos que son tesoros personales pueden ser tesoros nacionales. Sus retos compartidos por quienes creen en alcanzar un país con una identidad más consolidada son aceptados. Y yo creo que el Museo del Canal es un testimonio de lo que somos capaces cuando nos unimos con una causa que tiene que ver con nuestra identidad nacional. Ella es Ángeles Ramos Vaquero. Conoce más en Visión de Mujer.